Bueno, sí, buenos días a todos. Como han dicho, me llamo Elio. Muchos de vosotros me conoceréis porque fui alumno del Cañadas en el año 2017. Lo que fue diferente de esos 14 años que pasé en el Cañadas fue que yo no me llamaba Elio, sino Elena. Y eso, soy un hombre transgénero, que ya me he explicado más o menos lo que es. En sí, que tengo cuerpo de una mujer, pero yo mentalmente me veo como un hombre y me presento como un hombre en la sociedad. Os quiero hablar un poco sobre las experiencias que he tenido y las dificultades que una persona como yo, una persona trans, sufre durante su vida. Bueno, para empezar os voy a contar un poco sobre mí. Nací en Londres, era un padre español y una madre peruana. Era un niño bastante alegre. Tenía amigos en el colegio, una familia que me amaba mucho y notas buenísimas. Era un estudiante increíble. Lo veo muy justo. Y os podría decir con mucha facilidad que siempre supe que fui hombre, pero no es la verdad. Es una narrativa que vais a oír mucho cuando las personas trans hablan sobre sus experiencias, pero la verdad es que no lo supe. Yo sabía muy bien que mi rol en la sociedad era ese de una mujer. Era una persona bastante madura con mi edad, física y mentalmente. Fui una de las primeras personas a quien le tocó la regla en la clase. Con 12 años parecía que tenía 15, creo que aquí tengo 12 o 13, más o menos. Y no era poco común que algún hombre se ve acercarse en la calle y me pidiese el número que peor, no que siquiera pasa. O sea, yo sabía de muy joven que yo era mujer. Ese era mi rol en el mundo. Y además, esa característica era lo que me daba valor socialmente, podrías decir. Que tuviese, que me diesen atención los hombres y los chicos era lo que me hacía el sentimiento especial. Y a las experiencias era algo bastante importante a mí que yo le parecía ser guapa a los hombres y a los chicos. Era para mí lo que significaba ser guapa, porque era lo que había experienciado durante toda mi vida. Y pues por eso hice todo lo que pude para poder considerarme guapa. Tenía pelo largo, llevaba maquillaje y me ponía ropa que me hacía parecer mayor. Claro, eso no es nada sano para alguien de 12 o 13 años y con poco tiempo, al ponerle tanta atención a mi presentación, a mi manera de vestir y mi apariencia, empecé a deprimirme. Muchos. Hay un momento en mi vida que no han hecho fotos de mí y es por esa razón. Ese estaba bastante deprimido. Mis padres y yo pensábamos que tenía algún tipo de deficiencia en la sangre porque dormía todo el tiempo y estaba con una fatiga increíble. No dormía en clase mucho. No podía hacer ejercicio como no me gustaba porque me agotaba tanto. Y eso no iba bien en las clases de educación física, por supuesto. Y comía exageradamente lo que hizo que pusiese peso, que no ayudó con mi autoestima. Y con 11 o 12 años decidí yo solo ir al médico. O sea, digo que era una persona súper mala. Decidí que tenía que ir al médico, que tenía que decirles que estaba preocupado por mí, que estaba súper deprimido, que además no sabía cómo decirlo a mis padres porque son de una cultura hispana. La depresión y la ansiedad son temas muy tabú en nuestra cultura. Y tenía razón. Cuando se enteraron mis padres no se lo tomaron nada bien. Y aunque el doctor les dijese que sería una buena idea que buscase algún tipo de terapia, ellos no sabían qué hacer conmigo. Entonces, nos olvidamos de ellos. Mi relación con ellos claramente empeoró a causa de ellos. Bueno, con 13 años o así empecé a experimentar un poco con mi manera de vestir. Yo seguía pensando que era mujer, pero vestía de una manera un poco más masculina. Me ponía las camisas de mi padre simplemente para ver si me gustaba. Me corté el pelo un poco más corto y ayudó. Todo eso ayudó. Me sentía un poco más cómodo que antes, pero mi estado mental estaba empeorando cada día. Y en abril de 2016, un par de semanas después de que se tomase esta foto, tuve mi primer y mi peor intento de suicidio. Y claro, en ese momento ya yo robé por ayuda de psiquiatra y poco a poco le convencí a mi madre. Vimos a unos especialistas. El sistema médico publicó aquí en el Reino Unido de Hams, que es la rama del sistema que trata con el bienestar de los niños y los adolescentes. Y con la ayuda de varios psiquiatras, psicólogos o médicos, poco a poco empecé a conocerme mejor. Pero con lo que no me podían ayudar era con esta cuestión que tenía yo con mi identidad de género. Yo ya me había pasado años presento sobre mi sexualidad. Uno de los primeros recuerdos que tengo es decirle a una amiga a través de Facebook que yo era bisexual. Tenía ocho años. No tengo ni idea cómo sabía los ocho años que mi bisexualidad era algo que uno podría ser, pero fue algo que hice. Y empecé a vestir de una manera más andrógona, con su oportunidad de decir. Me corté el pelo otra vez. Pero estaba bastante confundido porque yo se veía cómodo. O sea, estaba muchísimo más cómodo de lo que lo ha pasado en cualquier momento de mi vida. Pero me preguntaba si tenía que ser lesbiana porque me presentaba de una manera masculina y yo era mujer. Entonces, normalmente las personas que son así tienen que ser lesbianas, ¿no? Entonces, me pasé un par de años llamándome a mí mismo. Eso que, claro, no fue la verdad. Yo pensaba que solo me podían arrestar las mujeres debido a mi estilo, mi manera de presentarme. Y poco tiempo después de ese intento de suicidio me di cuenta que yo era hombre. Bueno, mejor dicho, no sabía que era hombre sino que no era mujer. Y era bastante difícil entender lo que eso significaba para mí. Porque, a ver, yo tenía conocimiento sobre la comunidad LGBT porque, como he dicho, he sabido desde súper pequeño que no era heterosexual, por ejemplo. Y, claro, era bastante difícil para cualquier persona entender que no eres lo que se te ha dicho que eres con la vida. Pero no me presioné. Dejé, simplemente hacía lo que me hacía lo más alegre posible. Como dije, me corté el pelo otra vez y en poco tiempo acepté que yo era un hombre atrás. Os quiero hablar un poco sobre lo que me ayudó de dos siglos porque creo que es lo que le cuesta más a las personas entender, especialmente ya que en los últimos años los medios de comunicación han empezado a hablar mucho más sobre lo que es ser trans, el número de personas que son trans en el mundo. Y lo más que se habla de algo, lo más preguntas que se hacen. Como ya han explicado, lo que es la disforia de género es esa incomodidad que uno asocia con las partes de su cuerpo, que son masculinas o femeninas. Para mí lo que me hace incómodo son las características femeninas que tengo en mi cuerpo. Por ejemplo, mi voz. O simplemente las podéis poner. Y lo que veo ahora es que se me ve en el mundo como una mujer. Eso también es disforia. Si yo me pongo aquí y no os digo que soy hombre, la mayoría de vosotros vais a pensar que soy mujer. Por esa razón, la mayoría de las personas trans buscan tratamiento médico para poder aliviar estos síntomas porque, como ya he dicho, los síntomas de esta disforia son la depresión, la ansiedad, mucho pánico. Por ejemplo, yo estoy tomando ahora un tratamiento hormonal que es esencialmente un gel de testosterona que me pongo todos los días, que está haciendo que tenga una pubertad masculina. Entonces, si la voz se me está poniendo un poco rara, ya sabéis por qué. Estoy con 18 años y parece que tenga 13. Y también hay, por ejemplo, cirugías que uno puede tener. Yo, por ejemplo, quiero tener una WMS camuía para que el pecho parezca un nuevo nombre. Y claro, es verdad que tengo muchísima suerte de vivir en un país liberal donde los derechos de las personas trans son protegidas. En el sistema médico público que tenemos no se considera ser la transversal mental un trastorno mental, que aunque parezca obvio, la verdad es que son muy pocos países que dicen que no es un trastorno mental al igual que la homosexualidad, eso significa que yo puedo cambiar mi género legalmente sin problemas, aunque sea muy difícil. Y sí, tengo suerte, tengo el apoyo de mis amigos, del colegio actual donde estoy, de mis padres, aunque no lo tengan el resto de mi familia, que no lo hayan acertado. Pero la verdad es que la situación para la mayoría de las personas trans es horrible. Aquí están algunas estadísticas que encontré cuando estaba buscando información para esta presentación, esta charla. El 66% de los niños trans han sufrido muy bien en algún momento en su vida y 4 de cada 5 se han autolesionado, 48% han tenido eventos de suicidio, un cuarto de las personas trans han estado sin techo en algún momento en su vida. Sin embargo, se sabe que el apoyo de la familia ayuda a que esas estadísticas sean muchísimo mejores. Y claro, todo esto es, además, en el Reino Unido, es el mundo occidental, os podéis imaginar la situación en los países donde en sí les va a ser homosexuales. No se puede cambiar el género. Por ejemplo, yo soy mitad peruano, en ese país, si yo viviese ahí, no podría, bueno, hacer ninguno de los pasos que estoy haciendo en ese momento. Claro, la situación sí que va mejorando. Poco a poco se va aceptando más que la transsexualidad es algo legítimo. Pero claro, los medios de comunicación se han obsesionado de una manera con la idea que el incremento en el número de las personas trans es algún tipo de epidemia o una moda. Pero claro, a mí cuando yo veo eso me suena un montón a lo que se decía sobre la homosexualidad hace unas décadas. Y creo que enseña que, claro, de la homosexualidad se decía que es una fase, que es un trastorno mental y además que se debe proteger a los niños sobre la información que ese fenómeno existe. Y claro, no es así. Simplemente que si se habla sobre algo y el mundo ve que se está tolerando más, va a haber más personas que se identifiquen con eso y que den cuenta de que esa es su situación. Es así de fácil de ver. Lo digo porque en los últimos años se está viendo un incremento enorme en el número de personas que se considera trans y la gente piensa que tiene que ver porque es una moda y la gente ve que sus amigos son trans, entonces ellos quieren ser trans. Creo que con lo que os he dicho ya está bastante claro que no es una situación cómoda ni buena en la que estar. Claro, y lo más que se habla sobre ello, la más oportunidad que hay para criticarla, el número de delitos que tienen que ver con la transfobia aumenta cada año y igual que el otro, podrías decir que tiene que ver con que se declaran más que antes, pero sigue siendo bastante preocupante. La tasa de mortalidad que está conectada a la transfobia, o sea, homicidios a las personas trans, es, bueno, preocupa, preocupa demasiado. Es el asalto de Sudamérica, como los Estados Unidos, como los Estados Unidos. Entre 2008 y 2016 murieron 868 personas trans en Brasil, fueron asesinadas. 257 en México y 146 en los Estados Unidos. Y aunque puedes pensar que en una época de 12 años, 8 años, los números no son bastante altos, tomando en cuenta de que solo un porciento de la población estadounidense se considera trans y más o menos estima que en el mundo es 0,3%, o sea, los números son demasiado altos y van creciendo cada año. Claro, además las cifras decepcionan porque cuando una persona es asesinada, si es trans, es bastante difícil asegurarse que es trans. Muchas veces las víctimas de estos asesinatos van a ser mujeres trans, o sea, que tienen el cuerpo de un hombre. Entonces, cuando son asesinadas normalmente se les ponga en los documentos que están relacionados a ellos que son hombres. Entonces, al decir que 860 personas trans han muerto son las personas que están confirmadas que son trans, que es muy difícil de hacer. Y además, como podéis ver en el mapa, esto, yo diría que son los países donde, donde sean, lo digo, claro, donde hay una cuenta de las personas trans que son asesinadas en África, como podéis ver, no hay nada. A parte de Europa, por ejemplo, tampoco. Y, claro, también os voy a hablar un poco sobre el sistema médico del que he mencionado. Si eres una persona menor de edad, como yo lo fui a hacer, 3 meses, o sea, justo he cumplido 18, la lista de espera para hablar con un profesional sobre este tipo de cosas en el mundo es de 2 a 4 años como mínimo. Y, claro, os podéis imaginar que si no os dais cuenta con los 12 años, no vais a ver a nadie. Así de fácil. Yo me pusieron en esa lista con 16 y nunca pude ver a nadie porque cumplí los 18 y... Y la razón por esto es porque solo hay dos lugares en todo el recorrido donde los menores de edad pueden hablar sobre esto. Y creo que la gente se piensa que esto es para, para recibir el tratamiento hormonal lo más rápido posible, pero simplemente para hablar con profesionales sobre tu situación, para explicarlo a los padres, para entenderse a uno mismo. Tampoco es que sea para hacer todos los cambios lo más rápido posible. Como habéis visto, creo que para mí podría haber sido muchísimo más fácil aceptarme a mí mismo, si, claro, no estar tan... no estar tan deprimido si tuviese un profesional con quien hablar. Y, claro, la lista de espera para los adultos es igual del alma o más, porque, claro, hay más adultos que se consideran trans que hay niños. Y, por esa razón, muchas personas deciden ir por el sector privado, que es un privilegio que yo he podido tener. Normalmente eso se hace para, pues eso, para alcanzar esos cambios físicos que tenemos, pero también tenéis que saber que es necesario hablar con un profesional sobre esto para poder, por ejemplo, cambiarse el género en los documentos oficiales, el pasaporte, las cuentas bancarias... no lo puedes hacer sin ninguna letra de... sin una carta de un médico, y eso no es... a lo mejor un médico normal nos puede dar, tiene que ser un profesional. Y... no es barato, también es el sector privado. Yo calculo que con las citas médicas, con la cirugía y con el cambio de documentos, que también cuesta dinero, no es gratis, antes de que cumpla los 25 años habré gastado unos 10.000 euros, los 10.000 libras. No es que... sentirme más cómodo en mí mismo, que creo que también enseña que es una decisión, es algo que quiera hacer, porque voy a ser pobre, eso es. Y claro, en hablaros sobre todo esto, simplemente quiero asegurarnos que la situación de las personas trans es algo lejano. Creo que cuando oímos sobre la orden ejecutiva que hizo Trump para hacer que las personas trans no puedan servir en la mili, o cuando hay un asesinato de una persona trans en España, o cuando un país nuevo ha decidido proteger los derechos de las personas trans en su declaración de derechos, quiero que sepáis que no es una situación de personas que están lejos de vosotros, que es algo que ocurre, sí, lejos, pero también en vuestro país, en vuestra ciudad, en vuestro entorno, entre personas que vosotros conocéis. Y espero que, con haberos contado un poco sobre mí, simplemente queráis educaros un poco más sobre la situación para una persona en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.